Para que puedas recuperar tu salud, necesitas de un nuevo conocimiento que se basa en un concepto más profundo de la vida. Aunque tu cuerpo de carne y hueso parece muy convincente, es sólo una máscara, una ilusión que disfraza tu verdadero ser. Tu ser interior es ilimitado. Todos creamos escenarios en nuestra mente y luego esos escenarios nos convencen hasta lo más profundo de nuestras células. Los malos hábitos son simplemente rutas conocidas de la mente, senderos que una vez nos llevaron a la libertad, porque nos abrieron nuevas ideas, pero ahora no nos llevan a ninguna parte. La percepción que tenemos de nosotros mismos en el estado de vigilia, no está preparada para que nos demos cuenta de cuánta alegría existe en nuestro interior. Preocupándose, nadie ha encontrado un mundo nuevo. Los restos del ayer que quedan en mí, son hoy mi tortura. En lugar de crear conscientemente la enfermedad, podemos crear conscientemente la salud. Cuando te des cuenta de que tienes control de cualquier interpretación que hagas de tu cuerpo, emerge una idea extraordinaria que te libera. Tu cuerpo es tu aliado. Tu cuerpo es tu aliado. No es necesario que te esfuerzo, ni para acallar tu mente, ni para que encuentres viejas heridas. Todas estas cosas se te ofrecen cuando las descubres. Esta revelación sucede en cualquier lugar que estés, pero su meta es siempre la misma. Revelar la totalidad que une el cuerpo, la mente y el alma. La salud y la enfermedad son variaciones de una misma melodía. La enfermedad es una variación incorrecta, una distorsión de este tema. La causa de la enfermedad es en extremo compleja, pero hay algo de lo que sí podemos estar seguros. Nadie ha demostrado que enfermarse sea necesario. Nuestra cultura ha escogido creer que la enfermedad se origina básicamente a nivel material. La materia es un momento cautivo en el tiempo y el espacio. Si vemos nuestro mundo y el universo desde un punto de vista material, le damos demasiada importancia a los aspectos cautivos del universo. Cualquier dolor o enfermedad.